El diputado local por el PRD, Horacio Antonio Mendoza, presentó ante el Congreso tres iniciativas, dos en materia de derechos humanos y una en el área de la educación, a través de las que busca poner orden en la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y en el tema referente a los planes de estudio de las escuelas en la entidad. Presentamos una iniciativa en la cual estamos solicitando que se reforme en la ley orgánica del... tanto en la Constitución, perdón, como en la ley orgánica del reglamento que tiene la Defensoría para que el titular que se vaya a nombrar en el cargo de defensor tenga ciertos requisitos, independientemente de los que ya están establecidos, uno que tenga el grado de licenciado en Derecho, tenga el conocimiento en el tema de derechos humanos, ya que actualmente vemos que la Defensoría en el Estado de Oaxaca es de las más atrasadas en el tema de resolver las quejas que se han presentado. Según los datos del INEGI nos arrojan que son más de 3 mil 420 expedientes que se tienen, de los cuales hay un atraso de un 70-80% de estos expedientes para darle solución. Por lo cual estamos diciendo que el Defensor debe de tener conocimientos básicos en Derecho, en Derecho, tener mínimo tres años de conocimiento en el tema de derechos humanos, acreditados con algunos cursos, capacitaciones, que le den tanto la certeza a la ciudadanía de Oaxaca que pueda cumplir con este cargo y esta encomienda. Respecto al organismo defensor de los derechos humanos, desde la perspectiva del legislador se debe fijar una lista de requisitos indispensables con los cuales el aspirante debe cumplir, pues hasta ahora la entidad ocupa los peores lugares en materia de protección a las garantías individuales de los ciudadanos. Damos una iniciativa al tema del órgano interno de la Contraloría de la Defensoría de Derechos Humanos, con lo cual estamos generándole certeza a los recursos que recibe este órgano autónomo que son alrededor más de 40 millones, de los cuales no se tiene un conocimiento exacto en qué se está gastando, cuál es el orden que le está dando a estos recursos y por lo cual estamos solicitando que se haga esta reforma y el Contralor sea nombrado desde el Congreso del Estado para que tengamos verificado los recursos que se están gastando en la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y tenga conocimiento la ciudadanía de estos 40 millones de pesos en qué se están gastando. En ese mismo rubro, en la Contraloría Interna de la Defensoría, hace falta una persona que se haga responsable de rendir cuentas sobre el presupuesto que ingresa a las arcas del organismo, pues de todo el dinero que se maneja al interior del mismo, la ciudadanía ni se entera para qué se destina o en qué se emplea. Presentamos una reforma también en el tema del plan de estudios con respecto a las escuelas privadas, que muchas de ellas se generan conflictos en el tema de que no son adecuadas al sistema estatal de educación, muchas veces no se apegan al plan de estudios y hoy vemos que luego los más afectados son los jóvenes, los niños, que cuando llegan a las instituciones, pues no son validados sus estudios y empiezan con la violación en sus derechos humanos que les corresponde. Hoy estamos diciendo que las autoridades a través de esta iniciativa sean vigilantes y que se cumplan con la normatividad y no tengamos los problemas que hoy se están viviendo en algunas escuelas particulares. Por eso estamos solicitando que en esta reforma que sea adecuada, que sea vigilante la autoridad educativa, el gobierno del estado que tiene esa responsabilidad constitucional de generar esas garantías. Estamos en espera de que dentro del Congreso del Estado las fracciones parlamentarias aprobemos dicha reforma y que va a ser en beneficio de toda la ciudadanía, de los jóvenes, niñas de nuestro estado de Oaxaca y que no se vean afectados. Finalmente, Horacio Antonio Mendoza argumentó que para evitar que los alumnos de cualquier escuela sean víctimas del sistema educativo a la hora de cambiar de plantel y tramitar la revalidación de sus materias, promueve la implementación de un plan de estudios unificado para cada nivel educativo, por lo que tanto escuelas privadas y públicas estarían en la misma sintonía. MBM Noticias